Durante la emisión del programa Ventaneando, de ayer, Daniel Bisoño despotricó en contra de los standuperos, luego de que Ari Boroboy presentara su nueva empresa encargada de representar a diferentes figuras de la comedia, entre ellos los dedicados al stand-up comedy. Los llamó criadas de acuerdo con LNN, tras presentar la nota sobre la empresa del cantante Pedro Sola comentó que le desagrada que muchos de quienes se dedican a ese tipo de comedia hagan uso desmedido de groserías, a lo que Bisoño respondió, arroba Dani Bisoño dice que, cualquier criada hace stand-up. ¿Será otros dos años de ser más criada de la chapoy? La comedia es un talento con que se nace, te pondrán dos o tres pasos pero si no naciste con eso no tienes nada. Nada que hacer ahí, opinó el conductor del vespertino de TV Azteca. Cualquier criada hace stand-up comedy, dice arroba Dani Bisoño. Yo soy una criada feliz, exitosa y a punto de cumplir diez años de carrera, entonces. Ah, ¿por qué también soy una criada que da clases? Incluso el comediante Maunieto lo invitó a permanecer diez minutos en el escenario para comprobar que, cualquier criada, puede hacer stand-up. Cualquier criada hace stand-up comedy, dice arroba Dani Bisoño. Cuando quiera el regalo diez minutitos en el escenario, solo para comprobarlo, maunietobrador, arroba monieto, 25 de julio de 2018 nanolitros.